Música Que tal amigos como están En esta ocasión les voy a presentar Nuestra línea de nitro En este caso el modelo N812D4 De 700 watts RMS Doble bobina de 4 ohms Medida de 3 pulgadas la bobina Un imán de 120 onzas Y bueno este subwoofer Es muy potente El cual ahorita lo vamos a mostrar El cual bueno si quieren sacar Su máximo provecho Para poderlo Trabajar al 100% Un par de estos bajaría a 1 ohm Y con un ampli de 1500 watts RMS Trabajaría perfectamente Ok Como pueden ver aquí la presentación Tiene en su caja Por este lado tenemos lo que son los parámetros Como lo pueden ver Aquí nos marca desde su sensibilidad Las potencias La bobina Su FS de respuesta Aquí tenemos toda la información que necesitamos Vamos a abrirlo Como ven aquí viene su empaque Aquí viene lo que son sus manuales Aquí vienen las conexiones Que podemos hacer Con las bobinas Para bajarlo a 2 ohms 2 8 ohms 1 ohm Hacer una conexión serie paralelo Depende de lo que ustedes quieran Y por este lado tenemos los parámetros Que es lo más importante En un subwoofer Aquí le damos toda la información necesaria Para que ustedes puedan sellar la caja Y sacar siempre el mejor resultado del producto Ok Aquí la tenemos lista Por este lado también tenemos lo que es el template O la plantilla Para poder hacer los círculos Y quede perfectamente El orificio en nuestro cajón Ok Aquí nos da las medidas Tanto en pulgadas como en milímetros Depende en que están familiarizados ustedes En las mediciones Aquí la tenemos Aquí tenemos lo que es el empaque Que viene muy bien protegido Una bolsa para que se cubra de polvo Aquí ya lo tenemos Como lo pueden ver Tiene una buena suspensión Eso es muy bueno Se cubre polvos Con uno de papel prensado Que también es muy buena respuesta a la frecuencia Es cosido También es muy bueno para la resistencia De la suspensión No tengamos un problema que se vaya a despegar o algo Bueno Y por este lado tenemos aquí el imán Como lo ven es un imán bastante grande Muy fuerte Aquí tenemos lo que es la bobina La ventilación para que La bobina tenga donde disipar su calor Aquí lo tenemos Y bueno Aquí la presentación del bufo Que nos marca los watts reales Los watts máximos Aquí nos comentan Las bobinas que tiene Que son dos de cuatro ohms Y el tamaño del subwoofer Ok Es una serie de subwoofer nitro El cual es muy potente Como lo pueden ver Aquí está Y bueno Los tenemos disponibles En doce Y quince pulgadas también Y bueno Esto lo pueden conseguir con nosotros O con los distribuidores genios Más cercanos de su localidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.